suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad declarante de renta a cuál renglón del formulario 210 se debe llevar los ingresos percibidos por el apoyo de sostenimiento sena 2020 entonces voy a asumir que ella se está refiriendo a este apoyo que está en el artículo 46 del estatuto tributario y que eso tiene una reglamentación en el artículo 12128 del decreto único tributario 1625 2016 vamos a mirar artículo 46 del estatuto tributario que nos habla de una serie de apoyos y que son ingreso no grabado entonces dice estos artículos de entre el 36 hasta el 54 más o menos son ingresos no grabados o sea valores que se pueden rezar como ingreso como ingreso bruto no grabado entonces dice esto de la ley 1819 2016 dice son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional los apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el estado o financiados con recursos públicos para financiar programas educativos e ingresos no grabados ahora hay un artículo dentro del decreto único tributario que es el 1 2 1 12 8 1 2 1 12 8 aquí bajo esto me meto acá 1 2 1 12 8 desde el decreto único tributario 1625 2016 lo busco aquí 1 2 1 1 2 1 12 8 el que quizás no sepa cómo uso yo esta herramienta esto es una página html y dentro de las páginas html yo tengo un mac entonces aquí uno dice control f si ustedes usan un windows tendrían que ser un control de un control b y poner allí lo que quieran buscar dentro de la página html 3 1 2 1 1 12 8 ya llegué dice apoyos económicos y dice lo siguiente no constituye renta ni ganancia ocasional los apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el estado financiados con recursos públicos para financiar programas educativos entregados a la persona natural la persona natural deberá declarar las sumas de que trata el presente artículo en la cédula general y corresponderá a una renta de trabajo el apoyo económico otorgado en razón a una relación laboral legal y argumentaria en caso contrario el apoyo económico corresponderá a una renta no laboral o sea que el estado le entrega esos auxilios a los que tienen relación laboral con el estado y a los que no tienen relación laboral con el estado si alguien si tiene esa relación laboral con el estado entonces métalo a la cédula general a la sección de renta de trabajo listo y si no tenía esa relación laboral con el estado pero recibió ese apoyo económico métalo a la zona de renta no laboral y listo parágrafo cuando estos recursos están entregados por el estado una entidad para su administración y posee la entrega a la persona otra beneficiaria el tratamiento previsto en ese artículo no aplica para echar y para la entidad listo no aplica para esa entidad aplicando el régimen fiscal que le corresponda no aplica para la entidad el beneficio siempre es para la persona natural que finalmente se lleve ese auxilio o ese apoyo económico de parte del estado y